El secretario de Gobierno, Matías Quirós Medina, sostuvo este jueves que el aumento en las tarifas correspondientes al servicio público de transporte entran en vigor hasta el sábado 14 de enero. Aduirtió que deberán imponer sanciones a quienes incumplan. Al respecto, el funcionario estatal señaló que a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte se estará generando la vigilancia a efecto de que se respete el decreto puntualmente y que la tarifa se cobre en la fecha que entra en vigencia, lo anterior en referencia a la publicación hecha en el periódico oficial Tierra y Libertad. ¿Tierra y Libertad hay dos días para que entren en vigor y sin embargo ya lo están aplicando? Es correcta la presentación que acabas de hacer, se estará generando a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte, la vigilancia a efecto de que se respete el decreto puntualmente y la tarifa se cobra en la fecha que entra en vigencia. Hoy entró la publicación en vigor, pero la vigencia es dentro de 48 años. ¿Esto significa que sería hasta...? Próximo sábado. ¿No es con días naturales o ya está bien? No, son días naturales. ¿A partir del sábado ya podrán cometer? A partir del próximo sábado se estaría generando el ajuste. ¿Eso apoyo por parte del gobierno del Estado a la universidad no es consecuencia de la disputa que sucedió hace algunos meses el rector y el gobernador? No, me parece que su pregunta es totalmente equivocada. El gobierno del Estado ha estado depositando puntualmente los recursos económicos en tiempo y forma, conforme a calendario y fecha. Hemos entregado los apoyos y los recursos extraordinarios que se han comprometido con la universidad. Me parece que en ese aspecto la universidad siempre ha contado con el apoyo del gobierno del Estado. Los temas internos de la universidad son temas que se deben de resolver. Los aspectos políticos deben estar muy distintos a la operación de la universidad y al interés académico y social de la humanidad. Por otra parte, llamó a los universitarios a buscar el diálogo para resolver la huelga que estalló hoy y dejó en claro que no hay posibilidad en este momento de que el gobierno del Estado libere más recursos de los que ha proporcionado. Con información de Tlaoli Preciado e Imagen de Jobbera, la Unión de Morelos.